Silke Tú y yo tenemos que enamorarnos Carra Elejalde Como te vuelvo a ver mirándola, te saco los ojos Y Carmelo Gómez Para mí no tiene importancia morir, ya estoy medio muerto En una película de Julio Medem, ganadora de dos boyas Me caben varios mundos a la vez Tierra Disponible en Flixolé